¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy nos encontramos en NetForSpeedPlayback Es la primera vez que traigo este título al canal Y estaba bastante ansioso de poder traérselos ya que es un juego que me están pidiendo bastante Y por fin lo puedo subir, vamos a jugar una carrerilla muchachos La verdad estoy muy, muy contento, apenas estoy aprendiendo a manejar los controles No sé muy bien, eh, donde... A ver... Ok, no sé muy bien donde está cada función de la aceleración y todo eso Pero vamos a aprender poco a poco muchachos Estoy apenas en las etapas iniciales Luego escucharán que hay algunos comentarios, o bueno, más que comentarios Hay como que interacción entre los personajes Los cuales muchachos están subtitulados para que no se pierdan lo que están hablando ahí los personajes Poco a poco voy avanzando con el juego muchachos Es apenas mis primeros pasos, no se esperen que ya sepa manejar ni nada Es muy complicado, sobre todo me choco siempre en las esquinas Pero tranquilos que los juegos de conducción nunca se me han dado tan mal Pero, eh, tampoco se me dan muy bien Simplemente ya saben que en el canal hemos traído otros jueguitos como por ejemplo Forza Pero en esta ocasión y debido a tantas peticiones Decidí traer este juego Que la verdad el NetForSpeed es uno de mis juegos favoritos Yo me acuerdo que jugaba una cantidad de horas en NetForSpeed Most Wanted, creo que ese era un título Y jugaba bastante Pero bueno, vamos a echar esta carrera muchachos No se muy bien de que se trata Supuestamente nosotros somos un nuevo corredor Que llega a la ciudad y toda la cosa Lo típico, la típica historia Estoy en una dificultad bastante sencilla muchachos Para ir aprendiendo Tampoco quiero saturarme y perder todo el rato Vamos Uy, ese me acaba de rebasar, eh Esto no se va a quedar así Vamos a meter el turbo Metemos las turbinas a todo Oye, ese tipo también trae, eh Vamos a... ¿Y qué pasa si le pegamos a este travieso? ¡Oh! Me choqué, no puede ser Acelera, acelera, porquería ¡Vamos! No puede ser No puede... Es lo que les digo muchachos Siempre me termino chocando Vamos, 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 vamos Acelera, acelera Aquí puedo tomar un pequeño atajo Muchachos que me conozco Uy, no sabía ni que se podía salir por ahí Eh, bueno Esto es lo típico de NetForSpeed Siempre hay como pequeños atajillos Que tú puedes aprovechar Vamos, este no me rebasa ¡Eeeh! ¡Toma, perro! Le di a ese señor, muchachos Le pegué, le rasguñé su carro A ver, vamos a meternos por aquí Oye, lo estoy haciendo bien, eh Bueno, realmente no tan bien Ese tipo viene bien enojado Me va a morder ahorita Es como un perro A ver, ¿cuántas vueltas necesitamos, muchachos? Vuelta 3 de 3 Esta es la última, eh Si perdemos esta Nos... Nos... La perdemos, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Acelera, ¡vamos, Max! A todo, a todo, a todo ¡Mete gas, mete gas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede ser! ¿Me va a ganar ese tipo? ¿En serio me va a ganar ese señor? ¡Vamos! El atajo, el atajo, el atajo, el atajo, el atajo, el atajo, el atajo Y turbo ¡Vamos! 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 ¡Uf! Estuve a punto de perder la partida por esa tontería Increíble ¡Uf! Lo he logrado, muchachos Ve al destino, me dice ¡Eh! ¡Oh! ¡Me van a dar un coche nuevo! Ok, vamos Bueno, nos dan la bienvenida Y aparte nos van a dar un nuevo coche Eso está bien, eh No sé por qué, pero me gusta mucho jugar o grabar los juegos de la Play Porque es como que muy fácil, no sé Es muy relajante No es como estar grabando Ark o Player Battlegrounds Que es súper estresante Bueno, Player Battlegrounds no lo grabo así tanto Pero por ejemplo Minecraft o... Bueno, no tanto Minecraft, no Pero por ejemplo Clash Royale O el Ark Es un poco más estresante Pero estos juegos son muy sencillos Porque no tienes que hacer tanto ¡Vamos! ¡Uy! Oye, soy bueno para los derrapes, eh Se me dan bien ese asunto Me dio risa al sujeto que le pegué hace rato Que le pegué derrapando Realmente no le quería dar Pero derrapé y le di Me puso contento eso Ahora, en la vida real yo no sé manejar, muchachos Uy, era por aquí Metemos las turbinas aquí a todo Bueno, no son turbinas Realmente es el turbo Que es un... Bueno, no es un turbo Es nitro A ver, esto es por aquí Y entramos aquí A ver qué nos cuentan Este sujeto está enojado Vean nada más la cara que trae Uy, ahí no se ven muy bonitos los gráficos ¡Au! Ahora... ¡Oh! ¿Me van a dar ese? ¿Es un BMW Serie 4 o Serie 3? Creo que es un Serie 3, ¿no? A ver ¡Ah, no! ¡Es un M5! ¡Un M5! O sea, ustedes no saben lo que hace este auto Es una locura Navarro, quiero que escuchen el sonido del motor Bueno, nunca lo he escuchado Pero yo creo que va a estar bueno, ¿eh? A ver ¡Ah! No se escucha tanto como yo ¡Oh, mira ese avión! Se ve todo feo, ¿eh? No Ok No Me están... Me están contando historias, muchachos De lo que podemos hacer Ok, luego ya me enteraré de eso Yo nunca le presto atención a las cosas del juego Las voy aprendiendo poco a poco Siempre los consejos o los tutoriales que dan me los salto Y bueno Oye, este coche es una locura, ¿eh? O sea, este auto en la vida real Cuesta creo que como... Como 2 millones en pesos En dólares Pues estaría como en 150 mil dólares O 100 mil dólares O sea, una locura Lo que vale este auto Pero es una... Es una maravilla tecnológica, ¿eh? O sea, es rapidísimo Y tiene una aceleración y un manejo Impresionante ¿Qué es esto? Evento de velocidad No, no quiero eso Vamos a la misión Que nos están dando Creo que me fui por un lado Que no es, ¿eh? ¿Me puedo meter por aquí? Pues no Ah, también se pueden cambiar las cámaras No sé cómo cambiarla A ver A mí me gusta siempre manejar en primera persona Así viendo el cofre Exacto No tiene vista para ver desde... Desde dentro del pasajero Nada más se puede así y así Entonces, no me gusta mucho eso O no sé si la hay Ustedes en los comentarios pongan si hay una vista así Porque yo no la he encontrado Uy, espérate Es que siempre me equivoco con el nitro Y el del freno Tranquilos Vamos a dar la vuelta Y ya está aquí la carrera Me encanta dar los derrapes en este juego Se ven increíbles Vean Se ve increíble, ¿no? Ahora vamos a agarrar la carrera Parate inútil Ahí está Entramos a la carrera Y vamos a ver de qué se trata A ver Bomb Bill 22 horas Son las 10 de la noche Llegamos aquí Echando rostro Ok Nos llamamos Serpiente, muchachos Ok Somos la Serpiente Que nombre tan raro, ¿no? Una Serpiente Bueno Vamos a echar la carrerilla Se supone que tenemos que ganarla Obviamente, como todas Pero con este bebé A cobra Venado ¿Y quién es cobra? El coco Yo no sé quién es cobra Ah, el 0-4, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Exacto El coco El venado A ver Por aquí Vamos Me están Se supone que tenemos que dejar ganar a un tipo, ¿no? Ganan la carrera mañada ¡Ah! Que la tengo que ganar El coco Aquí está A ver, señor coco Vamos Vamos ¡Toma! Están discutiendo los personajes, muchachos Porque hay una La carrera está mañada Entonces nosotros somos personas honestas Y tenemos que jugar limpio A ver Vamos a meternos por aquí Vamos, inútiles ¡Woo! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos ¡No puede ser! Va a ganar cobra ¿Cuál es cobra? Creo que cobra es mamba O monjimbak No sé qué A ver, vamos, 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 vamos Creo que ya sé quién es cobra Pero vamos a intentar Eh, vueltas dos de tres Bueno, todavía tenemos otra vuelta Para corregirlo, eh Me estoy chocando mucho Pero tranquilos Que estas son mis primeras carreras, muchachos Tampoco piensen que yo soy aquí el profesional Obviamente tomen en cuenta Que apenas compré el juego A ver Vamos ¡Vamos! Vamos, rebasamos este tipejo asqueroso Ahora, aquí cuidado, eh Uf, ese derrape no fue muy bueno que digamos Porque perdí mucha aceleración A ver Vamos, vamos, vamos El otro El otro está súper adelantadísimo, eh Tenemos que alcanzarlo Quita ese señor Vamos Ya rebasamos al segundo, muchachos Vamos en segunda posición, eh Lo vamos haciendo bien ¡Quítese el taxista! Uf Por poco me choco con ese señor Vamos Aquí un poco de nitro Para darle alcance Alcanzamos aquí al mambas ¡No! No puede ser Y se me atraviesa una asquerosa camioneta Justo Vamos Vuelta tres de tres, muchachos Es el momento Es el momento para alcanzar a la criatura esta Vamos ¡Uf! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, monstruo! Eh La carrera, ¿por dónde era? ¿Era por aquí? Uy, 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 uy Creo que no era por aquí, ¿verdad? ¡No era por aquí! Espera, 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 espera ¿Por dónde demonios era? Era por acá ¿En serio era por aquí? ¿Eh? ¿Y qué hacen estos aquí? Ah, no entiendo ¿Y qué hacen aquí los tipos estos? ¿Qué hacen estos tipos aquí? ¿Por qué están parados? ¿Por qué están ahí parados? Yo voy a seguir a estos tipos A ver a dónde van En la última vuelta Eh, los... A ver, vamos por aquí El coco El coco va por acá Pues yo me voy a ir pegado a estos tipos A ver para dónde se van Vuelta dos de tres A lo mejor es porque me separé demasiado de los tipos Y por eso perdí Yo creo que pudo haber sido eso No sé, no entiendo Ahora no me estoy separando ¿Sabes qué? Vale, gana la carrera Y mismo Pero después Es... Ok Pues... Se supone que ahora es la última vuelta, muchachos Vuelta tres de tres Vamos a superar a este tipo al último, eh Ok Ok, las carreras amañadas Punto de control Vamos a ir pegados al coco, eh Hay que guardar nitro para el último rebase, muchachos El último rebase tiene que ser el bueno Cuidado Vamos Cuidado aquí Eh, coco, 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 coco Relájate Relájate, coquito Vamos Vamos Es aquí, muchachos ¡Sí! ¡Vamos! No sé qué pasó hace rato Iba bien, ¿no? Me... Pero me mandaron por otro lado No sé qué pasó O sea, no entiendo No entiendo qué tenía que hacer O sea, creo que tenía que ir junto con ellos Y si te separas, pierdes Porque lo anterior hice Hice lo mismo que hace rato Entonces no sé qué pasó ¿Ah, sí? ¿Cómo va a ser de ustedes la ciudad? Es de los bancos y de los... Y de los millonarios, ¿no? De ustedes ¿Se llama Navarro esa señora? Hasta otra Ah, por cierto, está en español Eh... Pero... De España Porque no hay otra forma de ponerlo en español Si lo pongo en otro... Si le quito el español de España Se pone en inglés Ah, me quieren... Me quieren golpear a estos tipos Me quieren reventar, muchachos Uh, esto es lo que me gusta, eh Vamos, acción pura Acción pura, muchachos ¡Uh! Vamos, que me... Que me ataquen Podemos con estos animales Muchachos, muchachos Tiempo extra A ver ¡Uh! Vamos Vámonos Vámonos, vámonos No me alcanzan estos tipejos Uy, bueno, ahora sí Ahora sí me alcanzan Espérate, voy a hacer la clásica de Toretto A ver A ver, quítate ¡Oh! Adiós Uy, son dos, eh Son dos animalejos A ver si puedo hacer ahorita una jugada de Toretto, muchachos A ver, a ver, a ver Necesito una recta Necesito una recta Vamos Creo que esta está bien No, ahorita buscamos una zona recta Y voy a hacer una jugada impresionante Por así Vamos Y luego de reversa Esto es lo bien rápido y furioso Y luego así Y nos vamos ¡Uh! Se dieron la vuelta los bobos Se dieron la vuelta La que les acabo de hacer Oye, pero ¿cómo regresaron tan rápido? Ah, es que esos tipos son monstruos O sea, toma Tengo que destruirlos Vamos Vamos, vamos A ver, perro Vamos a darle a este tipo, eh Vamos Son asquerosos, eh ¿Vieron la que les acabo? La que les hice de darme la vuelta Y se dieron ellos también la vueltilla ¡Vamos! A ver, a ver, a ver Me viene persiguiendo un asqueroso Cuidado, eh Cuidado, cuidado Mi coche creo que no tiene salud Somos inmortales nosotros, eh Toma, perro Vamos a destruir a este ¡Toma! No se destruye el asqueroso ese ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uf! Casi me agarran, eh Casi me atrapan Ahora, vámonos Cuando se ponen rojos Es que te están atrapando ¡Vamos! Aceleración máxima Oye, pero ¿cómo van más rápido sus carros? Es una porquería de auto norteamericano Un Challenger Tiene mucha aceleración ese coche Pero, pues, es una basura ¡Oh! No me digas que me maté ¡Lo siento! Estoy liado Escapando ¡Ah, no! Maté al enemigo Ok, nos dice que no pidamos perdón Y que nos libremos del mal Amén Vámonos ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Acelero! ¡Acelero a todo lo que da el coche! ¡Rápido, porquería! ¡Vamos! Creo que lo podemos dejar atrás, eh 140 y tantas yardas Creo que tengo que destruirlo, ¿no? ¡Ah, no! Ya lo perdí Ya lo perdí ¡Uy! Aquí hay una super curva, eh Vamos a dar la curva a lo loco Ok, nos marca su ubicación La criatura esta Es ahí, ¿no? Ok Oye, quiero ver el coche Que no había tenido tiempo de verlo A ver A ver así Está bonito, la verdad Me agrada Se ve bonito, eh Me gustaría verlo por dentro Pero creo que no hay forma, eh Sí, creo que Por dentro no están No están bonitos, realmente Un juego donde sí están Muy, muy bonitos Por dentro de los coches Es el Forza En el Forza El interior de los autos Están hermosos ¿Por qué? Porque Forza tiene los derechos Para hacer, eh Tiene los derechos De las marcas de los autos Y puede hacer sus interiores Le pegué a ese sujeto Si me quedo callado En algunos momentos Para las conversaciones Estas que tienen los personajes Realmente son puras tonterías Las que están diciendo No No hablan de cosas importantes Realmente Toma Que derrape ¿Y este loco quién es? ¿Se quiere suicidar o qué? Imagina una ciudad Donde el riesgo Es falso Y se amañan apuestas Eso Quiere la casa Y no se detendrán Hasta hacerlo ¿Ah, sí? Solo soy un piloto Esto no va contigo ¿Cómo no? No, no, no Esto Esto sí que va contigo Claro que sí Su líder Se llama El coleccionista Y tiene una adicción Los coches Ah, yo pensé que las mujeres ¿Es la carrera de los forajidos? Es la mayor carrera callejera Sí Así es Y la casa Va a amañarla Se apuestan millones Y el piloto ganador Se lleva su parte Esta noche Era Solo una prueba Y tu truquito Me ha dado una idea Ah, sí ¿Otra vez una idea? Jeje Mira Te he visto conducir Eres el mejor piloto De la ciudad Solo tenemos Que meterte Gana la carrera De los forajidos Y la casa Y Navarro Se hundirán ¿Derivar a la casa? Sí No es mi lucha Salva tu casino Tú solo Estas son tus calles ¿No? Entonces sí Es tu lucha ¿A por qué te crees Que irán luego? Uy Nos intenta convencer Vámonos Vamos a hacer unos derrapes Por ahí Ve a casa Ok, vamos a casa ¿Dónde está la casa? Oye, está Está aquí al lado Vivimos en buena zona ¿Eh? Ok, se están peleando Ahí los personajes Bueno, vámonos a casa Muchachos Eh Pues entiendo Lo que está pasando El tipo este Nos está intentando De persuadir De que compitamos Ahora por él Para ganar la carrera Y echar de lado Al otro bando Que son creo que Sus enemigos Realmente no me enteré Mucho de la historia Porque al principio No le puse atención Es una historia Un poquito No es muy buena Que digamos Lo importante son Los autos Y las carreras Realmente Eh No es como otros Juegos que tienen Una mejor historia Este Está un poquito Más enfocado En la En la diversión Que te dan las carreritas Ahora nos metemos Por aquí Oye Su casa Estaba muy Ah Navarro Soy yo Ah no es la chica Cierto Cierto Toma Pues si que tomaron Buenas medidas O sea Cuantas medidas Tomaron de Gasolina Y de Uy No le fue muy bien Este tipo Era la chica esa ¿No? No le fue muy bien No le fue muy bien No le fue muy bien No le fue muy bien